Que bonita boca tienes Yo quiero morder tus labios Quiero saber que se siente Estar en tu pecho ardiente Quiero tenerte en mis brazos En mis brazos quiero verte Porque estoy enamorado Si yo tuviera tus años Y aunque no tenga tus años Quiero tenerte a mi lado Ay corazón, ay corazón Yo no sé qué voy a hacer Es tan linda es una flor Qué chulada de mujer Ay corazón, ay corazón Tienes que corresponder Para entregarte mi amor Del corazón a la piel Qué bonitos ojos tienes Yo quiero ver que me miran Que sepan que son mi vida Que el cielo a mí me lastima Si un día yo los perdería En mis brazos quiero verte Porque estoy enamorado Que yo tuviera tus años Que yo tuviera tus años Y aunque no tenga tus años Quiero tenerte a mi lado Ay corazón, ay corazón Yo no sé qué voy a hacer Es tan linda es una flor Qué chulada de mujer Ay corazón, ay corazón Tienes que corresponder Para entregarte mi amor Del corazón a la piel Del corazón a la piel Tienes que corresponder Qué chulada de mujer Ay corazón, ay corazón Y ají a la piel Que yo tuviera tus cosas Y ají a la piel Y ají a la piel Y ají a la piel Y ají a la piel